Hola queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, nosotros hoy estamos reunidos escuchando y contemplando la primera carta del apóstol San Pablo a su amigo Timoteo de nuevo y estuvo escribiéndole pensando que posiblemente iba a tardar algo y Timoteo y por extensión todos los cristianos deberían tener una reverencia en su compañimiento dentro de la casa de Dios. Esto significa que ellos y nosotros también cuando entramos en la iglesia, por eso estamos ya inclinando la cabeza haciendo la señal de la cruz, la señal de nuestra esperanza y confianza en Dios haciendo la genuflexia si ponemos una reverencia al altar y el tabunáculo a Jesús allá escuchando y contemplando la palabra de Dios en la lectura de la palabra luego preparando nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras almas para recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento que el Señor les bendiga a ustedes en este memorial de nuestra Madre María Santísima de los Dolores que el Señor les bendiga Padre y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, cuídense.